Hombre, yo me lo paso bien. Ves que hay luz al final del túnel cuando te das cuenta de que es posible automatizarlo de alguna manera. Y ese es el incentivo, esa es la motivación. Y además, cada vez que te metes en tu código, lo vas mejorando. De repente te das cuenta de que, oye, pues si le hago esto, además me vale para otra cosa, este mismo código, no sé qué. Claro, cada vez que lo revisitas, si yo fuese a comercializarlo, tendría que poner a prueba la aplicación y ver que en todo tipo de circunstancias responde. En mi caso no lo hago así. Eres un departamento de I más D unipersonal. Sí, algo así. Entonces hago el script, lo ejecuto en primera instancia para el proyecto en el que esté trabajando y para el siguiente proyecto lo vuelvo a ejecutar. Y para el siguiente otra vez. Ese es mi proceso de testeo. Y cada vez que lo ejecuto digo, coño, la otra vez no programé este caso particular. Pero claro, es que el proyecto anterior no lo tenía. Esto que acabas de oír es parte de la entrevista, de la conversación que tuve con Borja Martínez. Aunque es un ingeniero súper modesto y nunca te va a admitir esto ni te lo va a decir él mismo, es un crack de resolver problemas, todo tipo de problemas de gestión BIM con scripts. El año pasado mismo ganó un concurso, se juntó con unos cracks ahí entre los que estaba Alicia Moreno y ganó un concurso con los colegas en los que se valoraba un montón la calidad del modelo BIM y además el propio proyecto que hicieron que proponía muchas formas de gestionar los datos desde los propios espacios arquitectónicos. Te dejo con la entrevista que tiene que ver con un poco un flujo de trabajo de Revit, Zipe y Dynamo en los que se usan estos tres programitas. Y bueno, si te quedas con ganas de más, te puedes quedar a ver la segunda parte en la que gestiona los datos con Python para ajustar las ubicaciones de zapatas antes de meterlas en Revit Dynamo. Metemos la entrada de Especializa 3D y luego te dejo con la conversación. Yo lo que pienso muchas veces es que en vez de dedicar el tiempo y las horas de recursos humanos que tienes en la empresa, que son muy valiosos y que cuestan a la empresa, a realizar tareas repetitivas que puede hacer cualquiera, centrarte más en la resolución del diseño del edificio, en hacerlo más bonito, en resolver problemas relacionados con la energía, con la usabilidad del edificio. Cosas más creativas que van a dar más valor al proyecto. Y lo bueno es que este tipo de cosas son además reutilizables, son muy versátiles porque este tipo de procesos no son los pasapatas, es que te sirven para un montón de cosas. Claro, pues a mí este día se me ocurrieron que las zapatas eran susceptibles de integrar este proceso en una rutina, pero hay otra persona que a lo mejor ha visto que le interesa, pues mira, por ejemplo, las luces de un estudio que te presente Dialux, pues también es otra rutinita que te coge las plantas del Dialux y te las coloca en sus modelos y con su... Las luminarias, o sea, mucha gente me lo ha propuesto ya, me parece como que está muy ahí, sobre todo porque además si lo tienes automatizado después te sirve casi directamente para el renderizado, ¿no? Si tienes unas familias majas, luego te sirve para un renderizado incluso con el cálculo lumínico y de todo. Pero vamos, todo aquello que son piecitas muy pequeñas y que... ¿Y múltiples? Claro, o sea, al final lo que tienes que buscar son trabajos aburridos. Cuanto más aburrido sea el trabajo, mejor, porque eso da lugar a hacer un programita. Y si además te diviertes automatizándolo, como es tu caso, porque yo sé que te lo pasas bien haciendo tal cosa, pues transformas algo aburrido en divertido. Yo me lo paso bien, no sé, yo creo que hay un factor de un poco pereza, ¿no? Que se mandan a hacer ese tema o tienes que hacerlo y... Por comparación, ¿no? Sí, yo me desespero. ¿Qué tal, hombre? ¿Qué tal empiezas el fin de... Ya sabes, a la carrera siempre. Buah, ¿qué me vas a contar? ¿Qué me vas a contar? Pues nada, o sea, a mí me encantó porque me dijiste... Si yo soy Rick, yo te dije, pues yo soy tu Morty. Tú tranquilo, oja que yo soy tu Morty. Me dijiste que ibas a estar rollo Rick, ¿eh? Pero yo te veo muy aparente y tú me dijiste... No, me he terminado, me he terminado y me he terminado hasta Colonia. O sea que... Perfecto, perfecto, pues hueles bien, hueles bien. Esta reunión, o sea, la reunión que estamos haciendo aquí, Borja y el que nos esté escuchando, empezó porque Borja me propuso colaborar para mejorar un flujo de trabajo que él tenía casi terminado. Él no lo va a admitir, pero ya lo tenía casi terminado, ¿vale? Yo como en verdad a mí me da un poquito de vergüenza ser el típico que llega al final y pone la firma de que ha colaborado, pues le dije, oye, macho, cuenta esto para especialista 3D. ¿Puedes enseñarnos algo de eso que estás haciendo, por fin? Os enseño, a ver si no se me traba nada. Lo que voy a contar es un flujo de trabajo en el que básicamente el modelador BIM hace su modelo arquitectónico con la parte estructural, con un predimensionado de zapatas. Y esas zapatas, pues bueno, luego tiene que hacerle un tratamiento de las mismas, tiene que meterle unos parámetros y demás por aquí arriba, mientras el modelador sigue haciendo cositas en su modelo, mientras sigue evolucionando con la arquitectura y con las instalaciones y con lo que sea, le pasa una primera exportación del modelo estructural en IFC a la estructurista para que haga su cálculo con CIP o con el programa de cálculo que sea. Ese programa de cálculo exporta una información que puede ser en TXT, en planos de AutoCAD, en IFC, lo que sea, y de alguna manera, con una rutina que os voy a contar luego, esa información la digiere y se la vuelve a devolver al modelo, rellena unos parámetros y todas esas zapatas, bueno, la información de las zapatas de dimensiones y armados, se actualiza de una forma bastante automática. Digamos, hay parte del proceso que todavía está sin programar y siempre se puede programar hasta el infinito, pero bueno, esa es la idea, ¿vale? Hay una parte súper guay de esto que no has contado, que no le has dado suficiente valor, y es que aquí hay dos equipos que están avanzando en paralelo, de forma coordinada, es decir, hay recursos humanos que están trabajando para que el proyecto mejore en todos en conjunto y hay un punto en el que se ponen común esos datos, que es el paso 5 que tienes aquí en amarillito. Los pasos anteriores se han estado haciendo coordinadamente, o sea, esto de Organigrama es la gracia que tienes eso, que hay mucha gente trabajando a la vez y de forma coordinada. Bueno, realmente los robes que están aquí es el modelador, el estructurista y el programador. El programador, digamos, que participaría en este proyecto una vez y si realmente la rutina está bien hecha, para los próximos proyectos no estaría trabajando en esta rutina, estaría trabajando en la siguiente. Luego he puesto aquí este pequeño picocillo del I más D, que está siempre olvidado en la esquina, bueno, que gracias a él, pues se ocurren cosas como esta, ¿no? Al cual, sí señor. Hay que darle valor. Tienes que poner Borja aquí, grande. Otra cosa que no quiero que se confunda la gente es que la palabra programador, es verdad que un programador de pelo en pecho para mí es una persona que ha estudiado la carrera informática y sabe del tema, o sea, o alguien incluso de telecomunicaciones, pero en este caso es un rol. Un modelador BIM puede dedicarse a programar y es verdad que oficialmente, igual que no es una persona que hace proyectos, no es necesariamente un proyectista, programador es como rol, no es un ingeniero informático al uso con una carrera de seis años. La figura de este programador BIM de la que están hablando Viero y Borja, cada vez es más y más necesaria. Es por eso que nuestras formaciones de Dynamo Laika Pro, es formación de Dynamo, programación visual orientada hacia ingenieros y arquitectos, primero en Python, que se compone de solución Python y Python 1.2.3, donde vemos Python específicamente para problemas que se dan en el día a día con los modelos BIM, más en concreto con Revit, e Instame, que es programación de Dynamo orientada específicamente para aquellos que se dedican a instalaciones. Hacemos énfasis en esta figura, en su importancia, y te damos el camino por el cual puedes pasar de ser puro modelador a tener ese rol de programación. Creo que es interesante, te dejo los enlaces en la descripción y seguimos con el vídeo de Borja y con Bierro. Es una persona que sepa programar lo justo para hacer estos procesos. Lo mismo con estructuristas, que hay arquitectos que no saben calcular estructuras y hay todo tipo de profesionales que saben calcular estructuras. Esta persona, el programador, realmente lo que dices tú, no es un programador profesional, no es alguien que ha estudiado la carrera, no necesariamente, ¿vale? Lo que tiene este programador es el conocimiento necesario de construcción para entender el problema y perfilar una posible solución. Y a la vez esbozar o crear un boceto de programa que sea funcional y que en un momento dado ese programador profesional lo pueda acoger y desarrollar de una forma, digamos, comercial o ya en serio. El modelador BIM está haciendo su trabajo de creación del modelo arquitectónico, estructural, y, bueno, el modelo BIM en sí. El estructurista puede ser relativamente ajeno a ese modelo arquitectónico, ese modelo BIM, pero participa en el cálculo, en el dimensionado de las zapatas, de pilares, etc. El rol del programador, que es el que hace esta rutina, y luego el I+.D., que no participa específicamente en este proyecto, pero está mirando en una habitación oscura sus programas y cosas que en un momento dado podrían ser interesantes para aplicar a otros proyectos. Este esquema que estoy aquí comentando lo vamos a trasladar a un ejemplo. He preparado este modelo arquitectónico, entre comillas, porque lo único que tiene es, pues esto que veis, unos cuantos pilares y unas cuantas zapatas, que lo único que me interesa de estas zapatas es ubicarlas en el espacio. Es un modelo de testeo, ¿no? Sí, es un modelo de testeo tonto, además. No, no, pero está guay, muy claro. Bueno, tiene sentido entre comillas. La única información que me interesaba, bueno, es ver las zapatas y ver cómo después de aplicar esta rutina se dimensionan, se ponen con su tamaño. Yo lo que tengo que hacer es crear estos parámetros como modelador. Estoy en el rol del modelador. Pues para estas zapatas yo tengo que crear una serie de parámetros. Si os fijáis, pincho la zapata y aparecen aquí todos los parámetros que voy a necesitar. Son los armados superiores e inferiores de las zapatas, los anchos y canto de la zapata. Antes de la exportación tendría que estar cada elemento BIM cargado con esos parámetros para que funcione. Sí, claro. Esos parámetros no están cargados. Yo tendría que venir aquí a la biblioteca de gestionar y meter mis parámetros que los tendré en un archivo de parámetros compartidos. Aquí mi archivito y tengo una serie de parámetros de estructura. Y los tengo aquí creados para que la persona a partir de aquí ya los creo como de proyecto. Que si los tienes metidos en la plantilla ya es trabajo que tienes hecho. Pero claro, esas son las cosas que hay que estandarizar de una manera. Me interesa meter estos parámetros, no me interesa. Eso. Y es un proceso que necesita su tiempo y su maduración. Termino de hacer este modelo y entonces llega el momento de exportarlo para pasárselo al calculista. Vienes aquí a lo típico. Esto yo creo que más o menos lo sabe todo el mundo. Tienes primero que configurar las opciones de exportación. No lo sabe todo el mundo, Borja. No sobreestimes a la gente. De hecho, yo hasta hace poco era bastante nerd en eso. Vamos a hablar de que se va a calcular la estructura con Zipe. Zipe ha sacado un manual de interoperabilidad en el que hace una serie de indicaciones de cómo tiene que exportarse el modelo. En función del programa que vayas a usar, necesitas hacer un mapeado diferente. Por ejemplo, si vas a hacer el cálculo energético, tienes que traducir o mapear las familias de Revit a clases IFC concretas. Y lo mismo si vas a hacer el cálculo estructural o lo que sea. Yo tengo aquí, por ejemplo, la plantilla básica que viene de Revit y ahí tengo, bueno, pues si voy a funcionar con ZipeCADnet, con ZipeTert y en este caso la de ZipeCAD. Si esta es la que me interesa porque se la voy a pasar al estructurista, pues le das a abrir, te carga la plantilla y a correr. Y entonces la información del IFC que te exporta es la justa y necesaria para que te funcione el programa de cálculo. En este caso, pues será, pues mira, no exporta casi nada, pero es que realmente lo único que me interesa exportar al estructurista son, pues prácticamente las zapatas y los pilares. Bueno, entonces lo que tendría que hacer es venir aquí, una vez que tengo configurada la exportación y exportar el IFC. Luego aquí entra a debate, pues bueno, si lo vas a exportar a IFC 2.3 o a IFC 4 y si la configuración de esa exportación, pues bueno, ¿cómo la vas a hacer? Antes de empezar a crear archivos IFC y transferirlos de un software a otro, hay que tener claros unos estándares y unos protocolos e incluso unos contratos previos de flujos de trabajo entre diferentes agentes de la construcción. Si quieres saber más sobre cómo creamos estos condicionantes, estos protocolos y estos contratos para la gestión de los procesos de construcción y la planificación del proyecto, puedes ver el curso del que soy profe que es gestión en ObraBIM, GOV, de especialistas 3D. Te dejo un link de información del curso en la descripción del vídeo. Vas a partir los muros y vas a exportar parámetros adicionales y solo lo que está visible en la vista y toda esta configuración también la podrías guardar. Puedes crear un nuevo setup y guardarlo y tener aquí, aparte de estas configuraciones, Model View Definition que llaman estándar, pues tener la tuya, exportación Borja para CIP, por ejemplo. Y con eso para la próxima vez, aquí ya no pierdo tiempo, voy a tiro 8. El resultado es que tienes el modelo IFC, lo estoy abriendo con el BIM Vision. Y lo tienes optimizado para CIP, claro. Esto es lo que me exporta para BIM Vision. Y el estructurista lo que trabaja es con la ubicación de los pilares, pero bueno, él luego se encarga de meter las cargas, los muros, todo lo que sea. Hace la bajada de cargas aquí a las zapatas y me las calcula. Y él me devuelve otro IFC, que puede ser este otro, en el que ha cogido y ha dicho, mira, en estos tres pilares, por ejemplo, no me hace falta zapata porque me voy a cargar los pilares. Ha quedado residuales los pilares, por eso digo que es un modelo tonto, pero bueno. Sí, no, no, pero se ve perfectamente, esa es la gracia. O sea, ahora mismo ha pasado un agente de construcción, ha pasado abarrido para hacer el cálculo de estructuras y ha determinado que sea la superficie, digamos, de materiales optimizados para que soporte la carga de zapata. Eso es. Esta es la revisión que tiene que hacer el modelador. Tiene que ir revisando cada zapata, cada una de ellas, y ver que coincide en dimensiones, que estén centradas, que tengan los armados. Y claro, si para cada una de las zapatas tiene que comprobar las dimensiones en planta, el canto, y los armados, que la información de los armados, pues es un poco rollo y liosa de comprobar. Claro, y esto es un modelo, no nos olvidemos que esto es un modelo que lo he hecho de testeo, pero que este tipo de cosas son útiles cuando empezamos a hablar de cientos de pilares o cientos de apoyos en el suelo. Claro, si estás haciendo una casa con ocho pilares, ni te planteas hacer una rutina. Pero cuando tienes una superficie grandota de 6.000 metros o 20.000 o lo que sea, pues te dan este IFC y te entran sudores. Bueno, este IFC o te dan la exportación de Zipe normalmente, te dan una AutoCAD también, estoy abriéndola aquí al lado, y te dan también un archivo de texto. Este es el archivo de texto que también es portacipo, en el que te dicen, pues bueno, la descripción de las zapatas, cada grupo de zapata, con sus armados, aquí a la derecha, y las dimensiones. Y luego aquí tiene información de la medición, que bueno, para la medición en principio, para el modelo BIM, no me resulta interesante meter, o para esta rutina en concreto, a lo mejor en un momento dado, pues podría, vale. Estoy intentando abrir AutoCAD, pero se me ha quedado ahí congelado. Mientras Borja soluciona esto, una cosita es que, dos términos. Uno que ha usado Borja con mucha naturalidad, pero el que no sepa mapear, son los parámetros del modelo BIM. Si no existieran herramientas de automatización, tendríamos que hacerlo uno a uno, ir a un parámetro, cambiar el campo, cambiar el valor del campo, etc. Cuando lo hacemos automáticamente, hay de hecho funciones de programación que se llaman map, se basan en eso, en ir uno a uno a un parámetro, con un patrón que tú le digas, si el parámetro es este, cámbiamelo a este otro. Uno a uno durante cientos de parámetros. Eso es mapear. Claro, y eso es lo que ha conseguido que del modelo de Revit, ahí FSS pase con fluidez y el señor de estructuras, pues le haya sido tan fácil hacer estos cálculos. Y otra cosa, para el que no sepa por qué no hay zapatas aquí, es porque, bueno, Borja, esto ya me lo contó en otro momento, pero no era necesaria una zapata ahí. O sea, que si pones un pilar ahí es para decorar porque el cálculo dice que no se factura. Estos de aquí, estos que están bailando. Para hacer el modelo tonto, a mí lo que me interesa es ver cómo mi trabajo como modelador, que consiste en revisar cada zapata y ver cuál es el tamaño que le corresponde según el cálculo, sea correcto. Estos que no tienen zapata es porque el calculista ha determinado que no es necesario. Entonces tendré que borrarlo de mi modelo. Esa será la comprobación que tenga que hacer. Claro, entonces tendrás que hacer una función ahora de automatización que amplíe esas zapatas e incluso alguno que elimine el elemento BIM, ¿no? Eso es. El tema de automatizar ese proceso, el primer paso es extraer la información. ¿De dónde se ha cogido la información? Lo primero que se te ocurre, o lo que más llama la atención, es el modelo tridimensional. ¿Ves? Porque de una forma clara ves el resultado del cálculo. ¿Estas zapatas en este modelo tridimensional contienen la información que yo necesito? Si pinchas aquí en la zapata y miras las propiedades de este elemento, el cimiento, pues sí, aparecen aquí unas dimensiones con un formato que podrías leer del IFC. Aparece localización, aparece clasificación, relaciones, etc. Pero aquí no está la información de los armados. Y a mí me puede interesar que mi modelo B, los planos del modelo de Revit, los pueda imprimir y que los vea en el momento de la ejecución la constructora. Por ese motivo, como no viene la información de los armados, he desechado esta opción. ¿Qué más información me puede dar el calculista? Pues me puede dar el plano de AutoCAD. Y tú dices que has desechado la opción de entregar un 3D, básicamente. He desechado la opción de aprovechar para mi rutina el 3D. Eso, exacto, vale. Vale, no quiero usarlo porque no tiene información de los armados. El AutoCAD, pues el AutoCAD sí tiene información de los armados. Y a lo mejor con el Extract Data de AutoCAD, pues bueno, podría sacar tablas más o menos ordenadas. Creo que me llevaría un trabajo de lo que decías antes, de limpieza de datos, bastante más gordo que si lo cojo precisamente de aquí. Este archivo en texto que me exporta CYPE, pues ya me da la información de las zapatas, lo que yo necesito de una forma más organizada. Es una tabla que visualmente es más cómoda de entender, no la entiende tan bien el programa del ordenador para trabajar con ello. Yo necesito tener una tabla que más o menos esté organizada de la siguiente manera. En cada registro tenga cada pilar y en cada columna aparezcan los parámetros de ancho inicial, ancho X, Y, ancho final X, ancho final Y, anchos de las zapatas, los cantos, etc. Os voy a enseñar el resultado que yo quiero conseguir. Yo quiero pasar de este texto a esta tabla, porque esta tabla yo con el Dynamo luego la manejo muy bien, de una forma súper cómoda. Y esta información yo la puedo pasar al modelo de Revit y a partir de esta información puedo transformar elementos de Revit. Ese es el objetivo. Entonces yo podría hacer esta limpieza de datos de una forma manual. Podría coger e ir copiando esto, pegándolo aquí o copiando este texto y pegarlo aquí y hacer formulitas y tal. Bueno, eso según las habilidades que tenga cada uno con Excel, pues lo hará de una forma más rápida o no. Pero yo he decidido usar un poco de Python y hacerlo de una forma que me parecía más práctica. Teniendo en cuenta que Python tiene un montón de herramientas y bibliotecas para manejar datos y es uno de los referentes para análisis de datos, pues esto resulta una tarea relativamente sencilla. Pues ese es justo el hobby al que me estoy dedicando yo ahora. Coger tablas de datos random de Internet y ponerme a quitarle huecos vacíos y a darle formato. Pues ya jugaremos con eso, que yo tengo ideas al respecto. Perfecto. Ahora es el momento en el que Borja enseña cómo trabaja en Python para dar formato a los datos. Esta parte la he quitado porque entiendo que no a todo el mundo le interesa entrar a programar con código. Si quieres que suba a la parte más profunda de la entrevista, vamos a ver si conseguimos entre todos llegar a los 100 likes, porque si llegamos a los 100, prometo que me daré prisa en editarlo y lo tendréis en el canal. Seguimos desde la parte en la que ya ha dado formato a todas estas tablas. Recuerda, dale a like ahora mismo si quieres esta parte que he omitido por ahora. Bueno, yo lo que tengo que hacer ahora es, en mi modelo de Revit, en el que he estado avanzando en la arquitectura, he estado avanzando en instalaciones, en lo que fuera, y llega el momento de revisar mis zapatas. Cada una de las zapatas tiene los parámetros creados y yo lo que tengo que hacer es ejecutar la rutina que me lea esos datos limpios que he cocinado con Python y me los lleve a la realidad virtual de mi modelo. Que geométricamente me haga la modificación de cada una de estas zapatas. Entonces, bueno, he hecho una rutina en Dynamo y la he hecho en dos pasos. Todo se puede, digamos, condensar o resumir en un solo archivo, pero ahora resulta menos didáctico o no tienes tiempo para hacerlo. Yo he tenido tiempo y luego os enseñaré porque he hecho una rutina que lo engloba todo un poquitito. Bueno, tengo este primer Dynamo que lo que hace es meter toda la información de las tablas. He seguido el consejo de Luisa de las buenas prácticas y tengo aquí la fecha en que lo hice por primera vez, las revisiones que utilizo de Revit y Dynamo porque si utilizas otras puedes tener problemas, los packages que puedes haber usado y un poco las instrucciones de lo que tienes que hacer y lo que consigues hacer con el Dynamo. Aquí tengo el Dynamo en el que lo que voy a hacer es rellenar todos estos parámetros de las zapatas que si pinchas en cada zapata los ves aquí vacíos y los extrae de la Excel del archivo que tiene los datos de las zapatas. En mi Dynamo, que realmente tiene muchos nodos, pero todo esto se puede automatizar con un List Combine que he aprendido el otro día con el curso de Juan Cantón. Todo esto se puede dejar en cuatro nodos y al final sería realmente sencillito. Bueno, entonces yo lo que tengo que poner como settings, la configuración inicial del archivo es decirle, si yo tengo Revit en inglés, pues el parámetro en el que meto el nombre de pilar porque tengo que hacer una vinculación entre los pilares y en la tabla Excel cada uno de los registros hace referencia a un pilar. Pilar 1, pilar 2, pilar 3, etc. Pilar 7, que no tiene por qué estar ordenados. Y este es el único trabajo manual que sí que tengo que hacer yo en el modelo. Esta asignación. Luego el programa de cálculo ZIP mantiene esta nomenclatura. O sea, este ID de zapata se mantiene. Si no sería una locura, claro. Cada vez que te lo cambian tendrías que lo voy a editar. Pero por suerte no es así. Incluso si borras un pilar, por ejemplo el 3, y luego creas otro, digamos que no rellena ese hueco. El ID de 3, pues deja de usarse y los otros se mantienen. Vale, configuro también las unidades que vienen de ZIP. Están centímetros, bueno, necesito hacer una conversión. Y utilizo este factor que más adelante hace esa conversión. Cuando va a coger el parámetro en cuestión. Y luego lo que tengo que hacer es navegar hasta el archivo que tiene los datos de las zapatas. Eso es. Buscar de dónde va a cargar los datos geométricos de las zapatas. Selecciona todos los pilares, lee el parámetro marca para saber dónde tiene que meter la información. Hace un filtro de zapatas de los muros. Porque tú en el modelo puedes tener dibujados muros con sus zapatas corridas. Pero esas no las tiene en cuenta el script. Se podría hacer más adelante, pero de momento solamente las zapatas aisladas es lo que trata. Pero perdona, a ver si te entendí Borja. O sea, ¿tienes una alternativa para zapatas corridas de esto que estás contando? Habría que desarrollarlo, eso está siendo desarrollado. Eso es de las pequeñas apps que te quedan por desarrollar, vale. Claro. Bueno, pequeños. Sí, sí, sí. Aquí hay mogollón que desarrollar. Yo creo que se podría automatizar para actualizar los anchos de los pilares. Las zapatas corridas, pues yo qué sé. Elementos estructurales, todo lo que se te ocurra. Me encanta. O sea, lo has dejado preparado para una evolución de este Dynamo ahí. Vale, vale. Claro, a mí me gustaría que esto actualizase no solo las zapatas. Que te actualizase... Claro. Creo que es un trabajo... Infinito, sí, sí, sí. Infinito. Pero bueno, con las zapatas me salió y no he podido seguir con ello. Y en el futuro hay campo abierto para poder avanzar con el resto de elementos. Entonces, incluso con otras familias. Bueno, con esta parte leo los datos de la Excel y por otro lado leo la información de las zapatas, busco los parámetros, identifico los pilares y luego lo que hago en cada uno de estos nodos es identificar el pilar y meterle el parámetro que le corresponde. Por ejemplo, para el ancho inicial X le meto el valor que le corresponde de su ancho, el que he leído en la tabla. Y lo mismo, o sea, esta colección de nodos que utilizo para rellenar el parámetro de ancho inicial X, la repito, es copiar esta configuración de nodos para el ancho inicial Y, para el ancho final X, es copy-paste tal, que me he olvidado hasta de cambiar aquí el... Pero lo que sí no se te puede olvidar es cambiar el código, el nombre de los parámetros. Que a lo mejor lo podríamos haber hecho en Python, pero oye, pues hacerlo así y de lujo. Se podría haber hecho en Python o se puede hacer, ya te digo, con un list combine todo esto, te lo estaría hecho. Entonces, ejecutas y si no pasa nada raro, sale algún warning y es porque hay pilares que se han borrado en el modelo, ¿lo veis? Sí. Pero si vas aquí, te arrellena ya todos los parámetros. Si tienes, como en mi caso, 16 zapatas, podrías meter la mano y echarte una horita y meter solo dos mal. Y meter solo dos mal es peligroso. Meter solo dos mal es peligroso, pero bueno, en un momento dado se entiende, porque somos humanos y eso. Entonces, pero haciéndolo con esto tienes la tranquilidad de que va a quedar bien. Si consigues hacer bien la rutina, va a estar bien. O no funciona o funciona sin fallos, desde luego. Eso es lo bueno de esas cosas. Entonces, bueno, yo lo que tengo que hacer aquí, estos pilares que no tienen parámetros, es porque no existen en el modelo. Entonces, me los cargo directamente. Y entonces ya podría ejecutar la segunda parte del modelo. Tendría que crear los tipos de zapatas que voy a usar, porque claro, yo en este modelo de arquitectura solamente tengo dos tipos de zapatas. Tengo estas pequeñitas. Pero claro, yo tengo zapatas de 4 metros, de 4x4 o de lo que sea. Ancho zapata, 4. En dirección X y en dirección Y. 4x4, 3x4, 3x2x4, etc. Y todos esos tipos tendría que crearlos. Bueno, eso ya lo he hecho en otro archivo, pero lo tengo aquí preparado. Mirad, yo ahora esta zapata la podría cambiar manualmente por cualquiera de estos tipos. Pero bueno, antes de ejecutar esto, me gustaría, ya verás. El segundo Dynamo que he hecho, te marca un listado con las zapatas que tienes que crear. Y voy a abrir el segundo paso. Entonces, el anterior es para cargar los datos y este es para realmente editar el elemento zapata. Eso es. Luego os mostraré uno que fusiona los dos, ¿vale? Sí. Y lo reduce. Entonces, este segundo paso lo que hace es, en primera instancia, en una primera ejecución, lee los parámetros de cada zapata. Ahora ya me los he cargado aquí. Problemas técnicos del directo. A mí lo que me duele es que cuando los últimos aeropuertos que se han construido en el mundo y que se siguen construyendo, se siguen construyendo con 100 personas editando zapatas. Yo he estado en obras grandes y sí, he estado ahí editando pequeñeses de edificios enormes. Y todo porque no hay estándares de este tipo. Que ahora mismo empresas medianas, incluso pequeñas, parece que tienen más fácil implementar que las grandullonas que tienen estándares del siglo XX. A ver, yo creo que debería haber gente en la medida de las posibilidades, pero siempre tendría que dedicarse parte de los recursos a hacer este tipo de cosas. Si hablas de en términos relativos, pues una empresa grande que dedique, yo qué sé, el 1% de sus recursos a investigar formas de mejorar, pues a lo mejor tiene la posibilidad de dedicar a 3 tíos a 5% a full con eso. En una empresa pequeña, el 1% pues también se puede calcular. Y si no llegas a una persona entera, a lo mejor llegas a una persona sola que dedique 3 horas a la semana. O una hora al día o lo que sea. Pero no se puede dejar de lado. En el segundo paso, en primera instancia, lo que hace es leer los datos, los parámetros de las zapatas, todos estos parámetros, se los lee. Y dice, ah, ¿qué tipos de zapatas necesito? Pues necesito una de 4x4 por 1, otra de 4x4 por 1. Y me saca las unique type, digamos, los tipos únicos que necesito crear. En principio los creo a mano. Entonces, ejecuto esta parte del archivo y aquí me sale, en este listado, pues estas 6 zapatas que yo tendría que crear. Tendría que venir aquí y de una en una, pues decirle, pues edit type, duplicar, le cambias el nombre, le cambias las dimensiones, etc. Y eso es lo que tengo en el siguiente archivo ya preparado. Listo para ejecutar de nuevo el Dynamo. En este archivo de Dynamo ya he hecho precisamente ese trabajo y ha creado los tipos. Y entonces ya puedo volver al Dynamo y hacerlo correr otra vez. ¿Veis? Lo que ha hecho es leer todos los parámetros de las zapatas y ha sido un abrir y cerrar de ojos o ni eso. Directamente ha cambiado los tamaños de las zapatas. Se entiende perfectamente. Me imagino eso. Siento zapatas y bueno, ahora habría que evaluar, como dices tú, siempre hay un factor humano, de razonamiento humano. Después de ese cálculo de estructuras que es de mínimo, de mínimo de zapata requerido. Ya vemos si compensa una losa o todas estas cosas. Eso ya lo tiene que decir el estructurista, claro. Eso es. Pero lo bueno es que tienes este predimensionado, que a partir de ahí los costes de construcción a lo mejor te cuesta más fácil, más barato hacer una losa. Pero con esto puedes optimizar un montón. Con esto, a ver, una vez que ya tienes toda esta información en el modelo de Revit, pues ya tienes disponible para hacer tus tablas de planificación o extracción de mediciones o sacar los planos o lo que sea. Yo en principio, desde el punto de vista del modelador, lo que me interesa es que la información que me da el estructurista se incorpore en el modelo de Revit y que sea fiable y correcto y que no tenga errores. Eso es lo que yo quiero. Y después, pues todas las posibilidades son todas las que ofrece el BIM. Entonces yo voy a hacer una cosa ahora y para comprobarlo, lo que voy a hacer es en primer lugar insertar el IFC. El IFC que me ha dado el estructurista, junto con el TXT y con el archivo de AutoCAD, pues yo lo tengo por aquí y lo voy a insertar para ver si realmente cuadran las dimensiones. Y si os fijáis, pues bueno, hay una pequeña diferencia y os cuento por qué es. Mira, en general las zapatas coinciden y lo único que no coinciden son las zapatas que están descentradas. Porque yo en mi programita lo único que he hecho por hacer algo rápido es una aplicación que me ubique las zapatas con sus dimensiones, en el eje de los pilares. Pero ese descentre no lo tiene en cuenta, que se podría programar también, es algo sencillo. Pero bueno, una vez que tienes aquí el IFC, lo que voy a hacer es marcarlo con un color un poco más cantoso. ¿Veis? Entonces, yo lo que tengo que hacer es que mis zapatas se ajusten a lo rojo. En altura no las voy a tocar, ¿vale? Porque la profundidad está acorde a los niveles, pero lo que sí puedo hacer es ajustar el IFC y bajar un pelín. Claro. Es que aparte de optimizar materiales, optimizas personal destinado a rellenar celditas en el modelo de BIM, optimizas de todo. Y aparte, también hay que saber usarlo, no es en plan dejar que lo que sale automáticamente del CIPE se meta en el modelo. Claro, hay que darle una capa de qué merece la pena construirse así, que a lo mejor hay que cambiar el sistema constructivo, ¿no? Como puedes ver, todavía queda muchísimo tiempo para que los ordenadores y los software nos quiten el trabajo. De los ingenieros, arquitectos y técnicos de la construcción. ¿Por qué? Pues porque todavía nosotros tenemos mucho más ingenio para crear detalles constructivos y optimizarlos y hacerlos lógicos. De hecho, una de las cosas más importantes que decimos en GOV, gestión en obra BIM, el curso del que soy profe, es que tenemos que modelar como si fuera una simulación de construcción. Así que cada elemento BIM tiene que estar realizado en el modelo como si fuera un elemento constructivo. De esa manera, nuestros modelos BIM y nuestros modelos 4D para proyectos, para gestión de proyectos y de la construcción durante la ejecución, van a ir rodados, van a ir solos. Si quieres saber más de GOV, te dejo un link en la descripción del vídeo. Una buena pregunta. ¿Guardas versiones de lo anterior? Sí, sí. Siempre, cada vez que lo revisito, si hago cambios, le cambio la versión. Sí, porque si no, es un poco locura. Pero bueno, no sé. No soy usuario todavía de GitHub o de Bitbucket o alguno de estos, pero en breve tendré que meterme. Tengo un perfil, tengo ahí alguna cosita que he hecho, por pasatiempo, plan hobby y... Todo a su nivel, ¿no? Sí, por su nivel. Si estamos empezando, pues bueno, se trata... A ver, lo bueno de esto es que, con independencia del nivel que tengas, puedes hacer cositas que te faciliten. No hace falta ser un experto programador para empezar a hacer cosas que te faciliten. Eso, ¿eh? O sea, con 4 líneas de código, tú tienes un programita que te ha ahorrado 3 horas. Y esas 3 horas, joder, tienes luego el derecho a dedicarlas pues a algo productivo. A ver, Borja, yo te conozco desde que, desde ya hace ya tiempo, desde que colaboraste así con nosotros con un superartículo que hiciste sobre cosas que ahora, vamos, ahora se proponen como para aprender a programar en el mundo del BIM. Empezaste a resolver un problema práctico y real cuando todavía todo era campo, ¿sabes? Como digo yo, cuando todavía no había nada construido. Pero, aparte de lo que ya hemos visto tú y yo en Especialista 3D, aquí los jefes del BIM quieren saber un poco qué te dedicas, ¿no? Soy ingeniero industrial, una persona básicamente inquieta. Inquieta de cabeza y de cuerpo. O sea, me gusta moverme y me gusta estar planteándome retos y mirando cosas por internet, cacharreando. Y ahora el mundo del BIM y la programación pues ha sido un aliciente desde el punto de vista de los hobbies y desde el punto de vista profesional porque se le puede sacar una, bueno, una aplicación práctica. Y con resultados que ves reales, o sea, solamente cacharrando un poquito, ¿no? Además, pero tú eres inquieto de cuerpo y mente porque también haces deporte y eso te permite, el BIM te permite todavía ejercitarse un poco, ¿no? Sí, digamos que mi casa, en cierto modo, es una especie de centro de alto rendimiento. Qué bueno, ¿qué crees? Cuando no estoy haciendo un poco de deporte, pues estoy, la verdad es que he hecho muchas horas al ordenador. Entonces, si quiero estar, pues sé, como quien dice, necesito moverme. Necesito mi dosis de endorfinas. Entiendo perfectamente. A mí nada me sienta muy bien también, yo igual. Bueno, la espalda si no y las rodillas nos abandonan a los 60 y ya no tenemos ni espalda ni rodilla. Bueno, yo no sé los años que tienes tú, pero yo cuando ya me dejo me duele la espalda, o sea, entonces tengo que... Es que te digo que también, ¿eh? Y el cuello, vamos, también esas otras. La igualdad, depende de las horas acumuladas en silla. Bueno, y luego si el cuello, o sea, dices el cuello, la espalda y la cabeza. O sea, la cabeza no funciona bien si no estás relajado y si no has hecho tu sesión de lo que toques. Sobre todo, un poco te has centrado en... porque lo has llamado hobby, ¿no? O sea, al final te has puesto a aprender a programar por modo tu propio y eso te ha permitido también tener un poco más de tiempo libre y, o sea, lo has notado esa sinergia, ¿no? Sí, ves el potencial que tiene. Entonces, sí, empiezas como una especie de juego, como un hobby. Como el Candy Crush, digo yo, ¿no? Empiezas haciendo en una línea de comandos, pones un más uno y ves que pone dos, es demasiado básico, ¿no? El típico hola mundo, si pasas de ahí a que haces un pequeño bucle, haces una cosita y luego, bueno, pues empiezas a ver cosas que hace gente, se te empiezan a ocurrir otras, ves que eso que se te ha ocurrido lo puedes llevar más o menos adelante y te sale, te soluciona, pues te incentiva. Son como pequeñas niveles o fases de ese Candy Crush que te digo, ¿no? ¿Y en qué nivel estás ahora? ¿Estás en nivel...? No, no sé, no sé. No creo que estés en un nivel para Dawan, ¿eh? Lo siento, pero tú a mí no me engañas. Hay niveles infinitos. Entonces, yo siempre pienso que realmente estoy en un nivel bajito, para lo que me gustaría, ¿sabes? Pero es que la realidad es que vas abriendo ventanas, asomas la cabeza y ves un mundo gigantesco, siempre, cada vez mayor. Cuanto más vas aprendiendo, más te vas dando cuenta de todo lo que falta por aprender. A veces es un poco frustrante. A ver, ¿cuál es tu último Candy Crush? ¿A qué te has estado dedicando como Candy Crush últimamente? Bueno, el último Candy Crush, hay bastantes, pero uno interesante es uno que he estado haciendo para intentar mejorar la actualización de la cimentación de los modelos. Tienes una colección de planos preparada, con unas zapatitas, y entonces viene el modelo de cálculo y resulta que las zapatas son diferentes. Son más grandes o están más con unos armados distintos. Entonces, el delineante tiene que coger y revisar las zapatas. Y da pereza. Y sobre todo, más que pereza, estrés. Cuando no hay tiempo y hay que sacar los temas adelante, pues pensar que tienes que editar un día o dos a actualizar todas las zapatas, con incertidumbre de errores, te confundes. Es inevitable. Pues, oye, yo te iba a decir que mi Candy Crush últimamente es limpiar, es coger datasets de Internet y limpiarlos. O sea, fíjate tú. O sea, yo me dedico a ver que ese cojo agilidad, pero es que lo tuyo está súper aplicado para la hora. Yo estoy como así, pasa tiempo. El 80% es lo que más trabajo lleva. Dicen que el 80% es el trabajo. Entonces, pues normal, normal que estés casi siempre limpiando. Al final, pues bueno, yo también, de alguna manera u otra. Cuando ya tienes los datos limpios es cuando dices, pues ahora toca comerse el pastel. Eso es. Y ahora, y ahí es cuando te frotas las manos. Claro. Luego viene lo bonito. Eso es. Cuenta un poco eso de lo bonito. El bagaje un poco que has tenido con la tecnología y la metodología BIM, porque ya has empezado a picotear en la profesión, en lo profesional. Bueno, en el cálculo de instalaciones, por ejemplo, en mi caso, pues hacía instalaciones de ventilación y conductos. Primero utilizabas otras aplicaciones. Acabas funcionando correr porque te hace un dimensionado y te hace una representación de los conductos bastante insula. Y poco a poco, pues vas evolucionando. Ves que también te puede ayudar en gestión de obra, en el control de interferencias o problemas. Pues hay un patinillo estrecho y tiene que pasar un conducto, dos tubos y no sé qué. Y en una reunión de obra que puedes echarte dos horas hablando a ver por dónde lo pase y todos opinando y al final gastas la mañana, pues si más o menos te lo has currado en un modelo virtual, lo llevas, lo presentas. Y en cinco minutos el conductor y el tubero lo entienden, se coordinan y lo hacen. Y puedes dedicar el restaurante a otra cosa. Porque tú ahora mismo estás del lado del diseño, no estás del lado del constructor, del agente de la construcción, sino del lado más del diseño, ¿no? En la oficina técnica, sí. No estoy del lado de la constructora. Yo hago la labor de proyectista y dirección facultativa. Ese es mi trabajo. En el desarrollo inicial del proyecto, en todo el proceso de licitación, en la ubicación de obra y luego la dirección de obra hasta que se entrega, hasta el final de obra. Claro. Y entonces tú ahora, como los modelos BIM, también te encargas un poco de coordinar todos esos estándares del modelo, ¿no? Y de que se estén llevando a cabo bien. Que lo que resulta del diseño de estructura se lleve al modelo BIM nativo, ¿no? Hay muchísimo trabajo que hacer. Y es un trabajo que a veces es desbordante, ¿no? Y bueno, vas haciendo lo que puedes. Sí, intentas generar unos estándares, no porque sea una imposición, sino porque es una necesidad. Necesitas ponerlos para que al próximo proyecto puedas reutilizar las cosas. Ese es el objetivo. El objetivo de todo esto, al final, es entregar un producto de mayor calidad en menos tiempo, porque están apretando tanto los plazos que no te queda otro. ¿Sabes qué me encanta lo que acabas de decir? Que, o sea, que lo diga una persona como Borja, que está bastante avanzada en el manejo de programación, de recursos bastante avanzados, es la hostia porque yo veo muchas personas que, un poco, que no tienen profundidad en ninguno de los campos, que es enorme el campo, todo lo que queda de BIM, y duele que a veces digan como que un modelo es más avanzado cuanto más cosas aspira a tener como uso de BIM, por ejemplo. Y no, lo que ha dicho Borja es clave lo que has dicho, que es que tiene que estar optimizado a la necesidad del momento y a los requerimientos, porque claro, los recursos humanos y de tiempo son limitados, ¿no? Lo que acabas de decir. A veces ya no preguntas para cuándo quieres esto, porque ya sabes la respuesta. Sabes que tiene que ser cuanto antes y, bueno, intentas tener tus bazas con estas pequeñas rutinas que te pueden ayudar. Y a ti no te parece eso, que como para implementar el modelo BIM, para generalizar el uso de las metodologías BIM, hay que aspirar a tenerlo todo en un BEP, en unos estándares BIM, cuando no son necesarios, cuando no se requieren, ni el mercado ni el cliente lo está requiriendo. No, igual, yo creo que en un futuro todo eso esté más regulado. Igual que ahora hay contratos con el promotor, con la constructora, y más o menos son contratos marco, que cambias cuatro palabras y encajan, pues en un futuro habrá BEP, se habrá libros de estilo, más o menos, pues bueno, también estándar y será una forma más natural y ágil de usarlos, ¿no? Pero de momento no, de momento cada uno está funcionando con sus estándares y tú haces, al final tienes los tubos de tu oficina e intentas hacer rutinas que te mejoren. Claro. O sea, es parte del proceso de maduración de todo esto del BIM, lo veo yo así, ¿vale? A lo mejor dentro de 10 años estamos hablando de otra cosa. Totalmente, totalmente de acuerdo, me encanta. Y ya sabes, si te ha gustado este vídeo y quieres ver cómo Borja le dio formato a todos estos datos para poder importarlos en Revit o en Python, dale a like, que si llegamos a 100 likes, en una semana publicamos la segunda parte de cómo lo hizo en Júpiter. Un abrazo, jefe del BIM, y mucha fuerza. Un abrazo, jefe del BIM, y mucha fuerza.